26, 30, 68, 30 2,900, 6,500 horas La verdad que no se ve que tuviera tantas horas, no se le nota Decía que tuviera mucho menos Tres salidas de control 100 acompañantes Deja conенные Excelente Cod ہマ playbook Super Sí Colmo Puedo Bvala y 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